La Diputación Provincial de Almería ha celebrado un acto que supone el punto de partida de la iniciativa cultural más importante de la provincia de Almería, la creación del primer Museo del Realismo Español Contemporáneo del país dentro del Hospital Provincial. El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el presidente de la Fundación Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez, ha firmado el contrato de comodato de la colección inicial que albergará este centro artístico en un acto público en el que ha estado el maestro de la figuración, Antonio López, así como el historiador y coleccionista Javier Pérez Rojas y Santiago Alfonso, director de marketing de Cosentino. Javier Aureliano García ha calificado de histórico el día de hoy como así lo fue, el 28 de septiembre de 2017, cuando comenzaron las obras de rehabilitación del único edificio civil que se mantiene en pie desde el siglo XVI, en la ciudad de Almería, el Hospital de Santa María Magdalena. Hoy damos continuidad a ese sueño con la firma de un contrato que supone el compromiso de abrir el primer Museo del Realismo Español Contemporáneo de todo el país. En sus salas y galerías reunirá una colección de arte de esta tendencia pictórica y escultórica desde el año 1900 hasta la actualidad. Ha detallado. Del mismo modo, el presidente ha resaltado que no hay ningún otro lugar en este país que cuente con un espacio museístico de estas características, porque la oferta cultural de la ciudad se multiplicará de forma exponencial gracias a esta iniciativa, ha añadido. Asimismo, ha destacado la importancia de contar como compañeros de viaje con la Fundación Ibáñez Cosentino y el sueño de estar sentado aquí presentándolo junto a dos genios del realismo como son Andrés García Ibáñez y Antonio López. Hoy ponemos la primera piedra de un proyecto que acercará a los almerienses la evolución del arte realista en nuestro país de la mano de los artistas que lo han hecho grande. Nuestra colaboración con la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino es muy estrecha y con esta iniciativa se afianza. Trabajamos juntos con el objetivo de promover el arte y la cultura en la provincia y que Almería sea epicentro y capital nacional del realismo español. Por último, Javier Oreliano García ha revelado que el objetivo de la Diputación siempre fue dotar a este edificio de contenido cultural y con esta iniciativa que ocupará la parte central antes del año 2021 será un revulsivo que atraerá a miles de visitantes a disfrutar de nuestra oferta turística y cultural.